Bueno, ¿qué balanza se puede hacer de un partido como este? Bueno, un partido muy disputado. Yo creo que la primera parte no estuvimos mal, conseguimos llegar a último tercio con bastante claridad. Así que la verdad es que ahí nos faltó un poco de paciencia o claridad. Y luego ellos tuvieron una ocasión que creo que es desafortunada y conseguimos meter el gol. ¿Qué valoración hace esto que queda para el final de estos 14 partidos que os quedan por delante? Hombre, queda mucho. Sabíamos de lo complicado que era venir a Burgos. Estaban imbatidos, veníamos con la esperanza de poder conseguir los tres puntos. Y bueno, pedir perdón a la afición por todo el trayecto y nada, a seguir que no queda otra. ¿Qué le faltó al equipo hoy, Pille? Bueno, yo creo que, me repito, creo que estuvimos bien en construcción de balón. Sí que es verdad que al final pues fallamos pases y eso. No tuvimos la claridad que teníamos en otros partidos. Pero bueno, ellos también juegan, son un equipo muy físico que nos puso las cosas difíciles. Y bueno, no nos queda otra que seguir y ya pensar en el bacete. ¿Y el penalti al final? No lo pude ver, no te puedo decir la verdad. No lo sé. Quizás no es el mejor día para celebrarlo, pero bueno, cumples hoy 100 partidos con el Sporting. Ya, ahora mismo no tengo ganas de celebrar nada. Ya, pues mañana lo celebraré o pasado. Y bueno, pues un orgullo y ojalá pues sean muchos más. ¿Cómo te has sentido dentro de ese sistema con tres centrales? Bueno, al final es casi lo mismo porque jugamos casi un 4-4-2 porque jugamos casi igual. Entonces, bueno, yo me siento bien y creo que al final, bueno, ayudo en construcción de balón y llegando arriba. Entonces, bueno, yo me siento bien. Pero bueno, lo que decía el míster, pues jugaré donde me pida y ya está.